Hola amigos de Star Wars, en esta ocasión les quiero mostrar una colección nueva que va a salir de cómics de Star Wars, de hecho ya salió el número 1, aquí tenemos la portada Star Wars Legends y el libro se llama En la sombra de Yavin, es pasta dura, se ve muy bien, esta es la parte de enfrente, la parte de atrás, pues trae los dibujos de Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader y pues se ve bastante bien aunque los personajes no se parecen mucho, bueno, sobre todo Luke, Leia sí, Han Solo también y los demás no hay problema, si abrimos el libro, pues trae una cubierta aquí, unas hojas entre azul y moradito y ya después viene el encabezado, posteriormente el índice donde nos muestra que aquí viene una colección de 6 cómics que salieron, pues aquí trae las fechas, el primero en enero del 2013, el segundo en febrero y así sucesivamente, son los 6 en la sombra del imperio, la parte 1, la parte 6 y trae material adicional, como pueden apreciar también trae la cronología, es decir, nos ubica en donde se está llevando a cabo los acontecimientos descritos aquí y vemos que es inmediatamente después de que se destruye la primera estrella de la muerte, es decir, al finalizar el episodio 4. En el libro cada sección viene dividida por una portada, aquí vemos la del primero, la del segundo, se ve muy bien, está interesante, yo no había leído esta serie de cómics, me llamó la atención y la verdad es que se ve muy bien, parece ser que van a ser 30 tomos, van a salir cada dos semanas y para aquellos que no han leído, pues realmente sí lo recomiendo, ya lo empecé a leer, sí me agrada, me agrada bastante, aquí más adelante ya podemos ver parte de lo que es el material adicional, como viene, y les digo, van a ser este 30 tomos que van a salir cada dos semanas y en lo que es el lomo del libro, pues al juntar los 30 se forma una panorámica, pues muy bonita, muy interesante, el primero cuesta 70 pesos, los demás van a salir a 200 pesos, ojalá y se mantenga ese precio a lo largo de toda la colección, y dan una serie de avances de que el segundo se va a llamar desde las ruinas de Alderán, el tercero, cinco días del Sith, el cuarto, chica rebelde, el cinco, asalto rebelde, y hasta ahí no, no hay más, entonces, pues se ve bien, se ve interesante, la recomiendo, me gustó mucho, si ustedes quieren saber qué pasó con Darth Vader, ya ven que al final su nave queda fuera de control girando ahí en el espacio, si quieren saber qué sucedió, qué acciones toma el imperio, el emperador, Palpatine, o bueno, Darth Sidious, que hacen los rebeldes después de que destruyeron la estrella de la muerte, pues en este tomo se explica todo eso, se resuelven esas interrogantes, y además, pues las aventuras por las que tienen que pasar ahora nuestros héroes preferidos. Espero les haya gustado, que se animen a tenerla, a juntar la colección, a tener estos libros, la verdad, si me gustaron, se los recomiendo mucho. Muchas gracias, si quieren dejar sus comentarios con mucho gusto, no olviden darle me gusta, y suscribirse a este canal si no lo han hecho, hasta la próxima, que la fuerza los acompañe.